La zafra azucarera dio por finalizada, considerada con el récord de producción más grande que ha tenido Nicaragua en la producción de azúcar, obtuvieron 17 millones 730 mil quintales, lo cual va a representar en divisas unos 220 millones de dólares solo de exportación, dijo Mario Amador, presidente del Comité de Productores de Azúcar. La grata sorpresa es que obtuvimos 17 millones 730 mil quintales de azúcar, eso es un récord de producción para Nicaragua, nunca habíamos alcanzado esa cifra y sobre todo lo más importante es que esa cantidad de azúcar que producimos, que produjo la industria azucarera nicaragüense, se hizo con menos área de la que habíamos sembrado en el récord anterior. Cuando habíamos obtenido un récord de 17 millones 600 mil quintales hace unos cuatro años, teníamos 109 mil manzanas de caña sembrada, este año 103 mil manzanas, 17 millones 730 mil quintales. Nosotros creemos que vamos a andar alrededor de 220 millones de dólares solo de exportaciones de azúcar, más si le sumamos las exportaciones de melaza, las exportaciones de alcoholes, deberíamos andar alrededor de los 250 o 260 millones de dólares de exportaciones totales por Nicaragua. El mercado tenemos suficiente para el azúcar de Nicaragua, gracias a Dios los ingenios han venido desarrollando una serie de certificaciones y avanzando en temas de sostenibilidad y entonces eso nos abre mercados importantes para todos y ya no tenemos problemas para colocar el azúcar, lo que perdemos son accesos preferenciales a mercados como el mercado de Taiwán, pero tenemos otros lugares que se nos están abriendo, por ejemplo Corea se abrió hace un par de años, hace unos tres años y se ha convertido en el segundo destino de importancia para el azúcar de Nicaragua, entonces pues no tenemos problema con eso. Asimismo se refirió sobre el mercado entre Nicaragua y Taiwán. Inversiones que han hecho los ingenios fuertes en tecnología, en mejores variedades, en mejores suelos, el clima y la gracia de Dios nos ayudó el año pasado, tuvimos un invierno muy bueno, con lluvias por la tarde, con suficiente zona en el día, pero sobre todo las inversiones fuertísimas que han realizado los ingenios para buscar cómo hacer más eficientes las fábricas. Noticias 12, Darlen Tellez.